Una de las parejas participantes de las audiciones de America's Got Talent sufrió un aparatoso accidente cuando mostraban un acto de trapecistas. Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando la pareja, identificada como Mary y Tice, realizaba su acto a varios metros de altura con los ojos vendados. En un punto de la rutina, la mujer trata de suspenderse en el aire agarrada de las manos del hombre, pero no lo logró y cayó al suelo. A pesar de la falla en la rutina, los jueces pidieron a la pareja que regresara a la siguiente ronda pero con actos menos arriesgados. Con información de Radio Fórmula.